En tres minutos tenemos que resumir algo sobre la gran empresa El Trébol y los vínculos con la política a lo largo de más de 15 años porque hay cuatro bloques en el día de hoy Bueno, primero que tengo que decir es que si los números fuesen ciertos estos que son oficiales que voy a transmitir aquí el gobierno de Festa se ha perdido la enorme oportunidad de decir que es exitoso porque resulta que en el año 2016 y tomo este año porque es el primero de Festa en el gobierno hace un presupuesto para recolección de residuos de 286 millones de pesos y dice la información que se le entregó a los concejales esta semana porque ayer fue rendición de cuentas del año 2018 que se le devengó 240 En el año 2016 estuve buscando toda la tarde la información porque se da la intervención del INDEC post Cristina Fernández de Kirchner, primer año del gobierno de Macri le cuesta al INDEC, el que hoy todos revisan y admiten la severidad de los datos que el cálculo estimativo del año 2016 rondó el 38% más o menos como El Trébol no reclamó lo que por contrato tiene esto es la combinación de dos factores esenciales salarios, que los camioneros ganan bien y es correcto que ganen lo que corresponde y lo otro, la redeterminación de precios por mayores costos sin embargo dice la información oficial de la Secretaría de Economía que se le pagó no 286 que se presupuesta en el año sino 40 millones de pesos menos y no es magia, estos son números que se entregaron la semana pasada en el año 2017 se presupuestan 361 millones y el de vengado de ese año dice que fueron 423 millones es curioso este dato de 323 porque hacia diciembre de 2018 aparece un expediente de reconocimiento de deuda a favor del Trébol de 122 millones de pesos entonces salvo que sean unos iluminados los que están en la economía del gobierno de Festa que ya sabían que iba a pedir 122 millones de pesos además de la habitual redeterminación de costos se llega a esta cifra que insisto fue entregada al cuerpo de concejales que debatieron la rendición de cuentas y lo más curioso de todo es que para el año pasado 2018 que tuvo una inflación del 47,6% se presupuestan 455 millones y Festa paga 423 esta no es una cuestión de magia sino que los concejales tienen que ver el pasivo y le tienen que decir a toda la sociedad incluso el ejecutivo lo debería hacer es cuánto le estamos debiendo a una empresa que el próximo año se debe revisar el contrato porque se cumplen los 6 que generó WES en la gestión y que tiene una prórroga o extensión del contrato de 3 años estoy diciendo que hay una deuda importante que se tiene que aclarar y lo segundo ojalá aunque no creo que suceda que tanto el ejecutivo como el legislativo se den cuenta que es un robo que es una estafa en un municipio pobre con dificultades y que los millones que no se pueden justificar de ninguna manera podrían ir a secretarías que la necesitan en forma urgente porque el hambre es real y cierto entonces no ha sido magia acá hay un ocultamiento de los números y espero que próximamente el ejecutivo a través de sus figuras principales pueda explicar a dónde está el pasivo y de cuánto es el pasivo porque no lo paga el intendente sino el pueblo ¿se entiende no? presentación porque hay 4 bloques tema gremial elecciones de NATE tema salud hospital y secretaría de salud y tema educación por primera vez voy a poder sentar en esta mesa a un funcionario de provincia y a un funcionario municipal para que puedan decir ellos cómo está la situación y dirigencia de las escuelas porque la idea del programa salvo el primer bloque con Inés Iglesias que está aquí es tratar de explicarles a ustedes de qué se trata la gestión que debe desprenderse de lo electoral aunque generalmente no ocurre presentación y venimos estoy acá ¿no? ¿sí? acá, acá me quedo en esta bueno rápidamente porque al ser 4 bloques y tenemos que terminar a los 55 minutos no lo hice nunca ojalá que lo pueda hacer me acompañan Inés Iglesias a ver hubo una elección en NATE de junta interna y delegados por sector se sobredimensionó me decía el secretario de finanzas Luis Ibáñez porque es una elección que el resultado final arroja 323 sufragios sobre una planta municipal de más de 5.000 o 5.000 es decir esta es la primera medida que podríamos tomar para luego discutirnos en el momento de qué se trata la representación primera cuestión que la estoy marcando lo segundo es que Verde Anusate señala antes de la elección que había una lista la verde y blanca patrocinada o apadrinada por FESTA que ofrecía horas críticas horas extras recategorizaciones en nombre del voto bueno ganó la Verde Anusate la Junta Interna y después por sector hay distintos resultados pero Verde Anusate la verde y blanca también incluso la multicolor tiene representación ahora qué ocurrió en el día de hoy el secretario general Walter Carabero ante una definición que él dice hubo presiones para los trabajadores le pregunto en la página de Salambró está la nota le pregunto en qué áreas y dice Secretaría Privada donde está Verónica Vendrell y dice Secretaría de Desarrollo Social donde el apriete fue constante para aquellos que tenían que votar entonces corresponde darle el espacio a Inés Iglesias para que ella pueda hacer el descargo que entiende a partir de algo que es engañoso falaz bueno dos minutos para usted bueno lo voy a hacer muy breve porque sé que estás hoy corriendo con los tiempos pero era necesario que me presentara públicamente para pedir a Walter Carabero la desmentida de la calumnia a la que se refirió y yo la entiendo desde el hecho de que cuando uno gana la primera minoría como es el caso de ellos pero pierden la mayoría de lo que son el conjunto de los afiliados del gremio de ATE en lugar de analizar qué les pasó y qué no vienen haciendo y en qué se equivocaron para poder remontar y recuperar la representación de su gremio buscan las razones afuera y en este caso yo siento que la han buscado en sectores como es el caso mío en áreas como la mía que es la Secretaría de Desarrollo Social y la verdad que me duele y me enoja y me duele y me enoja porque a Walter Carabero yo la verdad que no he tenido el gusto de conocerlo buscando digamos defender los derechos de sus trabajadores no lo conozco en ese rol pero sí conozco a otros compañeros de su gremio que permanentemente se acercan a la Secretaría las puertas están permanentemente abiertas conversamos nos preocupamos por la situación que ellos puedan estar planteando respecto a alguna deficiencia que seguramente la tenemos en lo que hace al trabajador y tratamos de solucionarlo y con ellos hemos llevado esta relación y la hemos sostenido durante todo este tiempo de mi mandato entonces que él pueda decir y creer que se ha apretado compañeros yo le voy a pedir que lo desmienta y si no lo desmiente que lo demuestre porque la verdad que para mí es grave el planteo que hace él Iglesias tanto él como Ibáñez es que la lista era una lista patronal conformada por personal jerárquico que va a contramano de lo que un gremio tiene que hacer que es representar a los trabajadores ese es el planteo pero es buscar la razón de que hoy han perdido la mayoría de sus afiliados que no los han votado y creo que de eso se tienen que correr si quieren realmente enfrentar las próximas que le van a tocar seguramente que ya van a tener un valor mucho mayor pero yo lo que quiero es que respecto de la Secretaría de Desarrollo Social que es lo que yo vengo a plantear acá porque a ver desde mi conducta que tengo como profesional de muchos años y en este caso como funcionaria voy a realmente no voy a permitir que se ensucie diciendo que se ha apretado compañeros que en su mayoría si han votado lo han hecho por convicción desde ya que voy a decir porque es lo que me corresponde decir que compañeros de Ancla que es una organización a la que pertenezco tomaron esa decisión porque están acompañando la lista que es la lista de Cristina que es la que encara el compañero catalano y que yo me siento más representada por esa lista y seguramente que sí pero de ninguna manera ni permití ni lo hice nunca en mi vida que se interfiera lo que es una gestión con las posiciones políticas y en este caso gremiales entonces los compañeros los que lo acompañan a él lo saben porque saben de mi conducta y me la han reconocido siempre y del espacio que en la secretaría se le da a las posturas gremiales así que lamento que Walter Cabero no los haya representado y le voy a pedir que lo desmienta y si no voy a accionar contra él porque no se lo voy a permitir bueno gracias por estar aquí Inés acá hay una cuestión lo voy a decir para tener que sea una reflexión por parte de Inés y Bañas también dice yo voto a Cristina el tema es que un gremio independientemente de cómo vote no está para posicionarse en ese sentido sino para actuar en defensa de los trabajadores así que es una cuestión esta para mí central voten a quien voten pero un gremio es un gremio en defensa de los laburantes y si Cristina Macri o quien sea aplica una política que golpea a los trabajadores no puede medirse ese voto en función de lo que se está buscando en territorio se entiende entonces me parece que ahí hay algo que lo marca Ibañez en la primera nota y después se reafirma en la nota de Cravero ahora el planteo de Cravero dice se apretó y cuando se aprieta no hay democracia y una elección debe ser democrática ahora los aprietes a lo largo de la historia existieron siempre en el caso no en el caso de la Secretaría no no estoy diciendo que en el caso de la Secretaría pero off the record históricamente podría hablar de miles de aprietes porque dice no puedo hablar pero si no me aprieta entonces hay algo que tenemos que hacer ser más democráticos y esta acción de Inés Iglesias dice si yo vengo a dar la cara puedo explicar que no lo hice y le pido a Cravero que se retracte es así totalmente bueno gracias por estar aquí no gracias a vos vamos a la pausa ya venimos gracias a vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántos años? Porque no es solamente de la gestión actual, sino antes también. Y decíamos, no hay tomógrafo. Y yo tenía la ocurrencia de hablar con algunos profesionales, y decir, ¿qué se hace si no hay tomógrafo? Entonces le voy a preguntar a Terri esto primero. Cuando no hay tomógrafo, ¿qué se hace? Se hace... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Uno de los directores del Mariano Nacional de Vega. Sí, te aclaro. Director administrativo, soy abogado. Sí, si no hubiera hecho, director ejecutivo. Perfecto. Aclaro esto porque no soy médico. ¿Qué hace el hospital cuando no hay tomógrafo? Lo que se hizo hasta hoy y se sigue haciendo. Se deriva. Se deriva a los hospitales El Héroe de Malvinas y, bueno, otro no habiendo lugar a otro hospital que dé lugar. Hay una red de... Pero ustedes escuchan lo que está diciendo el doctor Terrile. Se deriva. O sea, ¿hace cuántos años que los habitantes de Moreno que van al único centro masivo y necesitan hacer una prueba en el tomógrafo y dicen, no hay? Es mucho. Es decir, ¿por qué soportar tanto? No, pero te voy a agregar más. Es un disparate. Porque vos pensá que la tomografía es un estudio. Sí, claro. Por ahí tenés un enfermo, un accidentado, al cual hay que hacerle esos estudios. Lo tenés que mandar a Merlo, lo tenés que volver a tener hospital y seguir atendiendo en un hospital. No, es un disparate, olvidate. Pero bueno. ¿Y cómo se logra este tomógrafo? ¿Esto es inversión? Porque es una inversión de la provincia de Buenos Aires. Sí, te voy a aclarar bien cómo es el tema. Mirá, ahí es la foto. Ahí tenemos. ¿Cuándo funciona? Bueno, porque así nos siguen derivando pacientes de Moreno. ¿Cuándo entra en funcionamiento, además de la foto? Bueno, la foto llegó. Ya partamos de la base que esto es una realidad. Sí. Hubo que acondicionar la sala para el tomógrafo. Sí. En cuanto a lo que es las paredes, por el tema de los rayos, y el piso, por el peso del tomógrafo, hubo que hacer. Bueno, un acondicionamiento especial. El tomógrafo va a tardar en lo que es la instalación. Yo estimo unos de 45 a 60 días. No solo ahí termina el tema tomógrafo, sino que hay que capacitar al personal para usar este nuevo tomógrafo, que es un tomógrafo de última generación. Es un tomógrafo helicoidal que, bueno, por lo que me explicaron, tiene un sistema multislip que saca muchísimas imágenes al mismo tiempo, con lo cual lográs una calidad de diagnóstico, pero insuperable, hoy. Y bueno, gracias a Dios vino el tomógrafo, vino de la provincia, ya estaba pedido. Eso porque estaba pedido, haga la aclaración, porque estaba pedido hace tiempo, claro. De hecho, tendría que haber venido en la gestión anterior y fue derivado, creo que, a 3 de febrero. La gestión anterior la de Scioli, me está diciendo. No, no, no. O la gestión anterior del hospital. Ah, bien. Estamos hablando de la gestión del hospital. Yo con Scioli... No, no, está bien para aclarar. La gestión anterior es la que estaba la doctora Bustamante. Sí, la de Bustamante y Cusman. Tendría que haberle puesto un poquito más de énfasis, creo que el tomógrafo no se hubiera derivado. Pero bueno, son las cuestiones de la vida y de la política. Habla mal de la gobernadora, le quiero decir, porque si depende de que alguien le diga, o al Ministro de Salud, mire, necesitamos al tomógrafo. No habla mal de nadie, no habla mal de nadie. La vida y la política y la vida en sí es una puja de intereses. Cuando vos tenés una torta con 10 porciones y hay 20 personas a comer, y va a haber 10 que se van a quedar sin porción. Por lo tanto, hay una puja de intereses. En ese momento, aparentemente, pesó más el interés de 3 de febrero que Moreno, y el tomógrafo fue a 3 de febrero y no a Moreno. ¿Cuánto vale un tomógrafo, doctor? Más o menos, ¿qué presupuesto tiene un tomógrafo? En el orden de los 400 a 500 mil dólares. Bien. ¿Por qué 60 días? ¿Por qué 60 días? Porque es una máquina compleja, hay que instalarla. Te dije 45 a 60, posiblemente esté en 30. Pero yo prefiero decirte 45 a 60 días y 30 días de capacitación del personal. Y encontrarnos que en 20 días está instalado y que en 30 días ya está capacitado el personal y por ahí en 30 días está funcionando el tomógrafo, no crear falsas expectativas y defraudar a la gente. ¿Un tomógrafo salva vidas? ¿Un tomógrafo diagnostica problemas y los que salvan la vida son los médicos? Sí, desde ya, pero tener este avance tecnológico, por supuesto. No tenga ninguna duda, es una maravilla. Digo, para comprender la humanidad y no la inversión. Estamos hablando que Moreno necesitaba hace muchos años un tomógrafo. Se hizo una campaña, si se acuerdan ustedes, en la gestión de FESTA, y después no sé qué pasó. Bueno, ahora... Eso te lo quiero, si vos querés yo te lo aclaro. Acláramelo. Porque hay una gran confusión en el pueblo de Moreno. A ver. Hubo una campaña donde participaron políticos de todos los bandos. Sí. O sea, acá no hablamos ni de FESTA ni de ASEF, porque estaba Claudio ASEF, estaba Walter FESTA, estaba Santinelli, estaba Viviana Tala. O sea, del arco político, digamos, tenías de los dos bandos. Había muchas personas de Moreno, entre ellas, la recuerdo hoy, Malena Tomaghelli, que Dios la tenga la gloria. Y como ella, muchas botas, y después el dueño del Nido de Águila, para el tomógrafo no había grietas, se lo voy a decir así. Sí, no, no hubo grietas, trabajaron muy bien. Yo recuerdo que a mi amigo Otazzi, le comenté cuando inició esta gran campaña para comprar un tomógrafo, yo digo, no vas a llegar, Néstor, le digo, porque vale 400, 500 mil dólares, y con las alcancías no van a llegar. Acá, para mí la forma es otra, pero bueno, más allá de esto, no llegaron con el dinero al tomógrafo, no llegaron con el dinero. ¿Pero qué hicieron? Con el dinero que se juntó, que se depositaba en Cáritas. O sea que la comisión esta solidaria no tocó el dinero, te digo porque hubo mucha mala intención, mucha gente denostando una buena actitud, que fue una actitud solidaria a todo este grupo de gente, que yo lo respeto, lo admiro y como morenense se los agradezco. Porque si bien no llegaron al tomógrafo, compraron un respirador con un equipo de rayos y acondicionaron la sala de rayos con aire acondicionado. O sea que hicieron una obra muy importante, con la cual también salva vidas. Sí, y está bien que se diga esto porque es más fácil desacreditar hoy, parece que garpa más. No, no. Que tenga una continuidad en el análisis de los hechos y las evidencias. Esta es una, la otra es el tomógrafo, en 60 días, ojalá menos. Ojalá menos, Rubén, ojalá menos. Sí, aprovecho el momento y los minutos que me quedan con usted para preguntarle, guardia, tema histórico. Así como hablé del trébol al comienzo, el tema de la guardia del hospital es histórico. Sobre todo es cómo se cubren las guardias y si hay una contratación que llevó en su momento al desplazamiento del doctor Salerno y ahí llega el tridente que era Bustamante, Cusma, Jiménez. Hoy, quiero saber a la guardia y contratación de profesionales. Mirá, con respecto a... Las guardias están todas cubiertas, la guardia. Ahora voy a preguntar cómo. Con profesionales. También, eso lo entiendo, sí, sí. Ya si no hay profesionales estamos listos. No, no, por eso te digo, vos me preguntás por las guardias, las guardias están cubiertas. No vengo a ser una defensa corporativa de la política al cual yo me encuentro. Por ejemplo, la guardia está cubierta por médicos, enfermeros, camilleros. Hay falencias operativas como en todo hospital, el nuestro más que cualquier otro. Yo te lo comentaba el otro día. Sí, cuando hablamos, sí. El hospital Mariano Luciano de la Vega es un hospital gemelo del Héroes de Malvina y del Bocalandro. Y para que vos te des una idea, el Héroes de Malvina tiene 1.200 partos por año, el Bocalandro tiene 800 partos por año y el hospital de Moreno tiene 3.800 partos por año con la misma estructura. Con lo cual, el trabajo de nuestro cuerpo de profesionales es admirable. Yo cuando llegué al hospital fui con un preconcepto negativo. Yo pensé que iba a estar mucho peor de lo que verdaderamente me encontré. Me encontré con un grupo humano muy bueno, me encontré con un grupo muy solidario, muy trabajador y que la gran mayoría de los que trabajan en el hospital tienen la camiseta puesta de la gente, del hospital y de Moreno. Hay algo que me preocupa hoy, más allá que se está construyendo, no sé si viste la guardia nueva. Sí, claro. Que cuando esté terminada va a ser la mejor guardia de la República Argentina. Va a ser un lujo para Moreno y bueno, nos tiene que dejar contentos. La gestión tiene que dejar algo. Vos pensás que este hospital nuevo se firmó en el gobierno de Julio Azef, pero se terminó en el gobierno de Mariano Hues. Pero más allá de Azef y más allá de Hues, este hospital hoy está salvando vidas de ciudadanos de Moreno. Por eso te digo, los hombres pasan y las obras quedan. ¿Te das cuenta? Ahora es el mientras tanto. ¿A mí qué me preocupa? Vos hablaste de la guardia. Yo estoy muy preocupado por el contexto de la sala de espera de la guardia. En la sala de espera tenés hoy, si vamos ahora al hospital, yo te digo porque yo soy un tipo que al ser de Moreno, voy un sábado a las 12 de la noche, un domingo a las 2 de la mañana, me caigo un sábado a la mañana, un domingo a la mañana. No tengo horario, les caigo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque quiero ver en carne propia, no quiero que me cuenten qué es lo que está pasando. Y como no se me caen los anillos por andar caminando por los pasillos, me meto. Me meto, pregunto, veo, investigo y utilizo el sentido común para tratar de solucionar las cosas. La guardia está, la sala de espera de la guardia, no la guardia. Los médicos de la guardia, te aclaro, son excelentes. Un sábado me pongo a hablar con el grupo de pediatras y hablando del nivel de hostilidad de la gente hacia los médicos. Y me dice, mire, doctor, yo soy médico en el Garrahan. El tiempo de espera del hospital Garrahan es 3 veces superior al del hospital de Moreno. ¿Pero qué pasa? Vos esperás en un lugar agradable, se hace más llevadera la espera. Yo estuve el otro día a las, entre a las 1 y media de la mañana, había 9, 10 indigentes, durmiendo, uno comiendo, otro orinando, se bajan los pantalones y orinan contra las paredes, en un olor nauseabundo, mientras había una mamá con un bebé en brazos y con una cánula en la nariz, pobrecito. Imagínate que entro, voy, hablo con la enfermera del triage, y le digo, por favor, a ese bebé, sáquenlo de ahí y tráiganlo acá, que es un lugar hermoso. Vos pasaste la puerta de la guardia y pasás de Afganistán a Dinamarca, porque adentro el hospital está muy bien. Ahora, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo convive el ciudadano de Moreno esperando en esas condiciones inhóspitas? Bueno, yo te voy a contar, encontré una solución, incluso con apoyo, yo te digo, hasta de la gente de la cual hablaste del sindicalismo, recorriendo con una sindicalista local, creo del Sindicato de Salud, Marina Celis, me sugirió, mirá, Roberto, acá separamos con una puerta, pucha, tenés razón, es bueno, tomémoslo. Entonces vamos a hacer... Hacer una separación. Mandé a hacer una puerta en lo que sería la entrada primaria de la guardia, donde caen las ambulancias. Sí. Ahí pondríamos un guardia y un policía. Vamos a cerrar el alambrado, vamos a arreglar el portón de entrada de las ambulancias y automatizarlo. Estoy armando una cabina donde va a haber un policía y un seguridad. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Los indigentes no van a poder entrar. Vamos a hacer convenio, ya hablé con la gente de Cáritas, y estando Adriana, nos tenemos que juntar y hablar para buscar una solución para esta gente, porque no es culpa del hospital ni de los vecinos de Moreno tener que soportar esto. Vamos a tener que darle contención en algún otro lado. Pero de esta forma ingresaría el enfermo con un acompañante. Se le abriría el portón, ingresan, se tomarían los datos, se los darían. Vienen a esta puerta que ya está hecha, le darían el papel, le abrirían la puerta y entrarían. Tendrías dos personas. Eso me permitiría pintar la guardia, refaccionarla, desinfectarla, poner un televisor para que los chicos estén entretenidos y soportar la espera en mejores condiciones y más dignas. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué estoy haciendo? La puerta ya está hecha, ya tengo la automatización solucionada, estoy armando la cabina. Y esto es un dato no menor que te lo quiero dar. A ver. La cabina, los ladrillos me los donó una empresa. Arena y Cemento, la empresa de al lado, también. Ventanas y puertas, llamé a Andy, que tiene la fábrica de ventanas acá. Negro, necesito las ventanas, me las donó. Y el techo lo doné yo porque tenía chapas, tenía cosas, lo doné yo. Así es la puerta de entrada, lo llamé al Negro Gómez, a Gustavo. Gustavo, mirá que necesito. Tomar, Terry lo tenés, armamos todo. Esto lo tengo funcionando en 10 días y gracias al apoyo y colaboración de la gente. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Claro, ¿qué tengo que decir en este momento? Digo, como en un hospital, el principio hoy, y no es de Terrile, por eso yo lo hablé con Salerno, con Bustamante, con Rossi, con algunos profesionales, decir, nosotros tenemos miedo de atender. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo hace muchos años para que el profesional tenga miedo de atender a un familiar o tenga miedo de ver a aquella persona que está desesperada para recibir una atención. No es solamente la cuestión de indigencia, es una cuestión de relaciones humanas que debería revisarse acabadamente. Digo esto nada más porque se me vaya el problema, porque yo hace 15 años vengo escuchando que el problema es cómo se relaciona el profesional con el familiar y el paciente. Déjame contarte una cosa. Sí, rapidísimo. Muy chiquitito, me nombran director del hospital. ¿Quién es mi primer paciente conocido? La mamá de Aníbal Azef. Se quiebra la cadera, al primer lugar que lo llevan, al hospital, al hospital de Moreno. Obvio, tenía obra social, la derivan, la cuidan, la contienen, la diagnostican y la derivan. En ese hospital le salvaron la vida a mi hijo del medio, a Martín. A mí me pasa algo, yo voy al hospital de Moreno. Por eso te digo, el hospital de Moreno es responsabilidad de todo y está por encima de cualquier interés mezquino y político. Ojalá que se cumpla por lo menos el principio de recuperar una salud pública amplia. Pausa, ya venimos. La mamá de Aníbal Azef. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mire que no hablé ni de la corte, porque en realidad no es la corte el tema, sino la causa. Y no hablé de Schiaretti. Y tenía toda la idea hoy de hacer una editorial así, pero fui por el lado del trébol. Se lo dije en la presentación. ¿Qué es la gestión? Hay que gestionar, y suele decirse acá en el programa, aquellos que son adversarios, así lo voy a decir, circunstanciales de FESTA dentro de la Unidad Ciudadana, que no hay gestión, que no hay plan. Yo voy a decir que cualquiera que llegue a la Intendencia, aunque sigue FESTA, si es que lo reeligen, y sigue Vidal, la gestión es el vínculo casi natural que se tiene que dar entre estructuras ejecutivas, municipio, provincia y nación. A veces está más dañado, pero si quieren ustedes hacerme un repaso veloz, FESTA 2015-2016 tiene una postura respecto a cómo enfrenta la provincia y eso cambia en el 2016. Ni hablar 2017 menos 2018. No solamente porque se firma un plan de responsabilidad fiscal, sino que comprende que el municipio, así como lo hizo Andrés Arreigo, Mariano Hues, requieren, porque hay una dependencia casi total, voy a decir, de los recursos que vienen de provincia y son legales por coparticipación y las asistencias nacionales. Por eso he invitado a Adriana Palacio, que es Secretaria de Salud, para que podamos, aunque sea en este momento, estos 12 minutos que tenemos, hablar de lo que es la gestión. ¿Por qué esto debería aparecer en la campaña? Tal cual. Deberíamos tener todos claridad de qué es lo que se pudo hacer para luego medir sobre una plataforma que está o que queda, mañana si se avanza o se retrocede. Si no es fácil decir, la herencia es pesada. La verdad me aburren y me cansan. Tienen que trabajar y tienen que actuar. Para eso la población vota y por eso elige. Bueno, y se ha venido con cuadros, igual que Mauro Tanos. Bien, gracias por estar aquí. Es un tip de los secretarios. Sí, me parece que es una marca festa, vayan con cuadros al programa. No, pero por ahí ayuda para graficar y para que uno no se olvide de datos importantes que me parece que tienen que ver con lo que refiere a la gestión de salud en el municipio de Mauro. Voy a arrancar con esta pregunta. ¿Hay médicos en las salas? Sí, hay médicos. Es que estuvimos bastante resentidos con la cuestión de los médicos, los profesionales, sobre todo médicos. Y a partir de la incorporación del AMBA, nosotros tenemos distintas etapas de incorporación de profesionales y comenzamos a incorporar los profesionales que nos estaban faltando las unidades sanitarias. Nos faltan mucho más, claro está. Pero la gran falta que nosotros teníamos hasta hace un tiempo eran pediatras y médicos generalistas y el último tiempo hemos incorporado más de 20 y pico. ¿Esto cuando decís AMBA es que es provincia, que sostiene presupuestariamente? Que sostiene presupuestariamente provincia. Quiero hacer dos consideraciones con respecto a lo que vos dijiste de lo que es gestionar. Gestionar es apuntar hacia el bien común, más allá de donde vos estés parado política e ideológicamente. Yo ayer estuve en un barrio, a Francisco Álvarez, que el centro de jubilados estaba bastante preocupado porque decían que íbamos a cerrar la unidad sanitaria de Francisco Álvarez, y un señor me cuestionaba que este AMBA era un programa de la provincia. Y le dije, claro, y está muy bien que así sea, porque la gobernadora Vidal nos tiene que gobernar a todos. Los que lo votaron y los que no lo votaron, y lo mismo le pasa a nuestro intendente Walter Festa. Tiene que gobernar para todos. Entonces, cuando uno está en la función pública, es un deber tener que coordinar y gestionar para el pueblo donde uno vive y donde uno tiene que hacer su propio proceso de institucionalidad. Entonces, por mezquindades políticas, no podemos dejar nunca de lado el bien común, como decían los griegos. Nada más que no se puede, Adriana. Pero bajo ningún punto de vista. No se puede porque no dan los recursos. Además se permite el lujo de decir, no quiero, es que estamos todos locos porque sufre el pueblo. Pero hay algunas personas de distintos bancos políticos que lo hacen. Bien. Esa es una consideración. Y la otra consideración, a mí me encantaría, que quiero hacer una consideración política, después hablamos de todo lo que quieran. Mis compañeros y muchas compañeras candidatas no son mis adversarias ni son mis límites. Mis límites son los que apoyan el proyecto neoliberal. Y para todos los compañeros o compañeras que quieran saber sobre la gestión en salud y para hablar sabiendo, no sin saber, los invito a que se acerquen a la Secretaría. Hay un montón de información que podemos compartir porque considero que todos, todas y todes apoyamos a Cristina Fernández de Kirchner, estamos dentro del marco de Unidad Ciudadana y nunca van a ser esas compañeras, compañeros y compañeras mis enemigos políticos. Y ninguno de ellos va a ser mi límite. Mi límite son los que apoyan al neoliberalismo. Bien. Esto viene en relación a que Rosenberg dijo, mi límite es Festa, porque si no, no va a entender a aquel que se enganchó recién. Y Rosenberg fue directora de la Maternista de Carlotto y también apoya a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, tan cual. Así es. Bueno, vamos a los números. Vamos a los números. Bueno, mirá, yo quiero poner algunos datos sobre la mesa que tienen que ver con las prestaciones y cómo se gestiona. Bueno. Cuando nosotros asumimos en la Secretaría de Salud, el programa SUMAR, que es una parte de coparticipación que viene a los municipios a partir de las prestaciones de salud que uno presenta. En las unidades sanitarias. En las unidades sanitarias. El municipio recaudaba por año 5.900.000 pesos. Sí. ¿En qué año? 2015. Cuando nosotros arrancamos con nuestra gestión. El año pasado recaudamos en el año 11.529.000 pesos. ¿Eso qué significa para los que dicen que no tenemos gestión? Que prácticamente duplicamos la cantidad de prestaciones. ¿A qué le llamás prestaciones? Todo lo que es control de embarazo, control de niños sanos, vacunación, talleres de prevención. Y este año, lo que va del 2019, que no terminamos el primer semestre, ya estamos facturando 7.400.000 pesos. ¿Hay una explicación de que el crecimiento tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de la población que tiene obra social y va a la unidad sanitaria? Hay dos explicaciones. ¿Así directo o no? Una es esa, pero yo les adjudicaría dos explicaciones. La primera es que nosotros tenemos y hacemos, y el que quiera lo puede comprobar y ver, mucho trabajo territorial. Es decir, no nos quedamos encerrados en las unidades sanitarias, que eso también es gestión. Y organización barrial que nos llama, ONG, sociedad de fomento, escuela. De hecho, acá está Ezequiel Beinser, el subsecretario de Educación, con el cual hacemos muchos operativos en escuelas. Con esto, con lo que nosotros consideramos la modalidad de prestación. El haber sacado salud al territorio nos ha permitido levantar nuestras prestaciones. A punto tal que aún con faltante de vacunas, el año pasado aumentamos un 38% la cobertura en vacunación. Y este año, aún con faltante de vacuna, ya superamos lo que habíamos vacunado el año pasado a esta altura del semestre. ¿No es una falla de la gestión de que necesitan más vacunas, Moreno, no se consiguen? No, no es. Pensando en lo que estamos... Totalmente. En el nivel de diálogo periodístico que estamos teniendo. Si es gestionar, incluso porque necesitamos las vacunas, ya que las dosis son imprescindibles de acuerdo al cálculo que hace la municipalidad, si no llega es algo que no está funcionando. Sí, pero no está funcionando de parte nuestra, no está funcionando de parte del Ministerio de Salud. Por eso, como dije, gestión, la gestión es el diálogo y el vínculo que tienen ustedes con Provincia y Nación. Desde enero no recibimos menveo, que es la famosa vacuna de la meningitis, que sale 4.000 pesos. Sí. Qué casualidad, la más cara nos la recibimos. Sí. Comenzamos a recibir el año pasado, perdón, este mes, disculpe, este mes. Y para que vos tengas en cuenta, pudimos repartir de tres a dos vacunas menveo por unidad sanitaria. Porque no nos manda... ¿De tres vacunas por unidad sanitaria? Ya no hay más. Porque no nos manda la cantidad que nosotros solicitamos por esto. Qué difícil elegir a quién le dan la vacuna, si son tres por unidad sanitaria. Varicela. Ajá. Hace meses que no tenemos varicela. Recibimos un pequeño stock. Nos prometieron que nos van a estar cubriendo la semana que viene. Y me envío, y varicela, no son enfermedades que uno puede dejar pasar livianamente. Ajá. Y volvemos a viejas enfermedades, como la de tuberculosis. Sí. Gracias a Dios, también como digo una cosa, digo otra. Gripe, estamos bien. En el resto del calendario de vacunas estamos bien. Pero siempre hay alguna que te está faltando. Desde la gestión nuestra, nosotros siempre pedimos lo que necesitamos. Bien. Y eso se pide... Después te van mandando a poco, claro. Pero eso, ¿cuándo lo piden? Porque hay un calendario que va determinando. Sí, lo vamos pidiendo a principio de año. Por ejemplo, a principio de año, en vacaciones, pedimos todo lo que es gripe. Y de acuerdo... Bueno, ahora hicimos todo lo que es pedido para la gripe, la neumonía. Y las vamos rotando. Por las infecciones respiratorias. Claro, por las infecciones respiratorias. Eso determina, por eso digo, eso determina la previsibilidad de pedir. La previsibilidad. Y nosotros lo hacemos con mucha previsibilidad, eso no tengas duda. Pero bueno, también está donde se pone el gasto público en salud. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Porque como pasan cosas buenas, como lamba también, por otro lado, ves recortes en salud en leche. Tuvimos de octubre hasta el mes pasado sin recibir leche. Recién el mes pasado, sí, fue marzo, empezamos a recibir leche para poder abastecer a nuestras unidades sanitarias. ¿Qué otro dato crees vos, si lo decías en la presentación, debería aparecer en la mesa de discusión política y electoral sobre la gestión local en materia de salud? Mirá. Y que pueda demostrarse, ¿no? Porque si no yo decía los números del trébol no voy a volver sobre esto, ya está, ya lo dije. Voy a hacer una consideración chiquitita con respecto a por qué lo del territorio. Nosotros tenemos en marcha el portal saludable y el hospital municipal Andrés Arregui. Sí. El año pasado eso nos permitió realizar en todo el territorio 110 jornadas sanitarias con esta modalidad, ¿no? Van las enfermeras, van un médico pediatra, un médico generalista, hacemos rotar el hospital y el portal por todo Moreno y llegamos el año pasado a una medida de 5.000, 6.000 personas atendidas. En lo que va del año ya hicimos 45 operativos y tenemos 2.000 personas atendidas. Me parece que vamos a superar la estadística del año. Que es el hospital móvil, ¿verdad? Es un hospital móvil. Bien. Es un hospitalito móvil que llevamos pediatras. No es mucho decir hospital móvil, me parece a mí. Hospital, hospitalito. Es un camión que tiene una prestación. Tiene cuatro consultorios, tiene una enfermería y tiene un baño. Sí, bueno, es un pequeño hospitalito. Lo importante de este proceso que estamos viendo es, y lo puedes ir a ver y los invito a todos los que quieran, el proceso de la reestructuración de los 29 centros de salud a través del programa AMBA, que si vos me permitís lo explico un segundo momentito. Sí, es una reestructuración edilicia. Edilicia. Tiene cuatro aspectos el AMBA, que lo gestionamos nosotros. El AMBA tiene, nace con Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, y a la gobernadora María Eugenia Vidal le gustó el modelo y lo proyectó para la provincia de Buenos Aires. En este momento somos 25 municipios de unidad ciudadana y de Cambiemos que tenemos, estamos implementando AMBA. En esto de que, porque, cuando yo arranqué diciendo lo del bien común, digo Moreno, por la estructura económica financiera de hace años, no es de ahora, nunca va a tener la posibilidad de reestructurar todas las unidades sanitarias a nueva, ni crear nuevas unidades sanitarias. Entonces, en este momento estamos en proceso de refacción y ampliación de 29 centros de salud. 29. 29. Y construcción de nuevos centros. Esto no había ocurrido nunca. Nunca en la historia de Moreno. Nunca en la historia de Moreno había ocurrido. Tampoco el tomógrafo, no sé, yo perdí la cuenta de cuántos años sin tomógrafo. De las que van a nueva, salas que ya están y las hacemos a nuevas, están Catonas, Reja Centro, Álvarez, Paso del Rey, Pavón en Cuatro Vientos y Jardines. Algunas de estas ya están en obra, Catonas está en obra, Pavón ya está en obra, Jardines está en obra. Y nuevas nuevas, en donde nosotros estimamos que lo necesitábamos porque como área programática, por ejemplo, te voy a contar el caso de los hornos. Nosotros tenemos la unidad sanitaria Molina Campos, que abastece todo, que llega con la política de salud a todos los hornos, pero no da abasto, porque se colapsa. Sí, claro. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tener una nueva, nueva unidad sanitaria en los hornos. Sí. Una en el 6 de enero, en Cuartel V, uno en La Perla, donde está el barrio Federal, uno en Moreno Sur, otra unidad sanitaria en Moreno Sur, en Atalaya y Manantiales, y una en un área programática que no es tenida en cuenta porque siempre se la consideró como Moreno Centro y no es Moreno Centro, que es Villanita, Las Lilas, esa, esa, Está cerca del centro. Claro, pero no es el centro. Pero no es el centro. No es el centro, que es el área esa que va del cementerio a casi, te diría, Victorica. Y que la verdad que mucha población va al hospital y a veces a qué te llega, a veces no llega y bueno, todos sabemos que tenemos un solo hospital colapsado. Y otro tema que te quiero traer con respecto a la gestión, que no es un tema menor y que tiene que ver con la gestión, pero lo que dicen que no gestionamos, es que el año pasado nosotros logramos que el hospital de Día Espejos Cruzados sea considerado hospital Un hospital de las camas. Claro, que tenemos 30 cupos y que hacía desde el 90 y, sí, más del 90, que Moreno deja de tener el hospital municipal Mariano y Luciano de la Vega, no se coparticipaba camas. Ahora, camas, plazas. Desde el año pasado nosotros a través del, también hay que decirlo, del Consejo Regional de Salud, que participamos todas las fuerzas políticas, apoyaron la moción de Moreno de que fuera tomada para la coparticipación nuestro hospital de día y estamos en los tramos últimos para ya poder ingresar en la coparticipación a partir del sexto semestre. Ahora, si esto no es gestión, quiero que me cuenten qué es. Te hago la última pregunta porque además me queda la educación y está Ezequiel Bainzer, que es subsecretario de Educación y está Juan Fernández, que es un funcionario provincial que trabaja fuertemente hoy en el Consejo Escolar. ¿Qué es lo que no tenemos? Porque vos sos una persona con mucha experiencia, conoces Moreno, el territorio, ¿qué es lo que no tenemos? Porque yo no puedo decir, estoy feliz porque llega el tomógrafo. Yo puedo decir, ¿qué pasó para que la política, esto que estamos charlando acá, no se dio antes para tener un tomógrafo? O para tener una guardia, o para tener salas en condiciones, es decir, aprendamos de eso y discutamos lo que se tiene que discutir en otro ámbito y severamente, si quieren, que es lo ideológico muy, entre comillas. Pero, ¿qué es lo que no tenemos hoy que es urgente? ¿Que vos creés que necesitamos? ¿En salud tenemos que seguir fortaleciendo los equipos de salud porque cada vez hay más y más población, y vuelvo a lo que vos decías, hoy es increíble la cantidad de gente sin obra social. Tenemos, el sistema de salud está colapsado, nosotros tenemos el Centro Integral de Salud Infantil, que ahora va a cumplir un año, que ya tenemos hechas 10.000 prestaciones en menos de un año, y la mayoría que viene es gente de clase media con una obra social, pero que ya no puede ni siquiera pagar el coseguro. Terrible. Y el Centro Integral de Salud Infantil te da una prestación que no la vas a encontrar en ningún otro lado, todo, segundo nivel de atención pediátrico, desde un neurólogo a un psicopedagogo, a un neumonólogo, digo, a un psiquiatra infantil juvenil, psicólogos, digo... Es decir, lo que hay que fortalecer, Adriana, son los equipos profesionales. Los equipos, totalmente. Sí, se necesita mucho. Sí, no llegamos, no damos abasto, esa es la verdad. Pero plan hay. Plan hay, por supuesto, y hay gestión. Gracias por estar aquí, gracias por esperar. Vamos a la pausa y hablamos con dos funcionarios, uno del municipio y del provincia. Cerramos bien el programa, creo que en tiempo, no sé si en forma, ya venimos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a tratar ese dinámico, este bloque final. Está Ezequiel Bainzer, que es subsecretario de Educación y está Juan Fernández, que es un hombre que trabaja fuertemente en el Consejo Escolar Intervenido bajo la gestión de Carina Política. Pregunta rápida y ustedes que deben tener el trabajo diario, se lo pueden comunicar a los televidentes, es decir, ¿cuántas escuelas hoy no tienen gas? Ya sea porque la competencia está en manos de la Provincia de Buenos Aires y otra parte en manos del municipio. Así después no tenemos que hablar de notas separadas, están los dos aquí, así que escuchen con atención, madres y padres, todos, todas y todes, como dijo Palacio. Adelante. Bueno, de las obras a cargo de las 117 obras a cargo del municipio, alrededor de 20 escuelas más o menos, aún no tienen provisión de gas. Es decir, 100 hoy tienen gas y funciona el gas. Sí. Sí. Juan Fernández, faltan 20, faltan 20, estamos en mayo. Para que se haga un completo del número, en total son 192 edificios, 20 le faltan al municipio, a nosotros nos faltan 26 obras, no por terminar, sino por concretar que haya gas en términos de habilitaciones y demás procesos. Es decir, la obra está hecha, falta la habilitación y la prueba de hermeticidad. Falta habilitaciones, en algunas mínimas hay todavía obra, puede faltar un artefacto, por ejemplo, pero en total el número sería 20 más 26. Y este 20 que decía Beinser, ¿están en obra esos 20 edificios o falta la prueba de hermeticidad? Porque son estadios distintos, por supuesto. Sí, no, tenemos escuelas, no, no, las 20 no están en obra, nosotros son 10 escuelas que aún tenemos en obra, que están terminándose en esta semana, por ejemplo, entre mañana y el sábado terminamos 3 escuelas más, la semana que viene tendríamos casi el 100% de obras culminadas y el resto sí están con los trámites de habilitación ante Naturgi o gas envasado, porque aquellas escuelas que tienen la famosa chancha o los tubos, una vez que nosotros terminamos la obra de gas, bueno, corresponde al Consejo Escolar la provisión del gas a granel. Los dos son docentes, ¿no? Sí. Esta no es una pregunta capciosa ni mucho menos, porque ambos saben que el 2 de agosto del año pasado ocurrió algo en Moreno, que es la muerte de Sandy Rubén, y pasaron varios meses. ¿Cómo están las escuelas hoy? Es decir, desde la visión que tiene la provincia de Buenos Aires y la visión que tiene el municipio de Moreno. Es decir, si se alcanzó un nivel y cuál es el nivel, qué contenido tiene el mismo y cuánto nos falta para que las escuelas sean dignas, habitables y seguras. Cualquiera de los dos el que quiera arrancar. Bueno, notoriamente las escuelas están seguras, en muchos casos incluso hemos terminado un proceso estético, hemos pintado las escuelas. También es cierto que las comunidades mucho nos acompañaron con la mano de obra, hemos repartido pintura para terminar esa, digamos, la cuestión estética de las escuelas y agradecemos mucho eso también, pero en general todas las escuelas están seguras. Tenemos escuelas con todo el sistema eléctrico nuevo, desde el tablero hasta el último cable de la escuela. Tenemos escuelas que se ha hecho todo el proceso de reparación de coberturas, se han cambiado techos, se han hecho, bueno, junto con el municipio, las obras de gas, que en todos los casos van a tener su habilitación correspondiente. Y además se han hecho patios, se han hecho escenarios, se han hecho divisiones y arreglos varios en escuelas, por ejemplo, de herrería, escaleras, se han hecho de todo tipo de obras de infraestructura que eran necesarias, algunas imprescindibles, claramente las que nombré al principio, pero por supuesto que siempre se puede mejorar y después hay un proceso que se dará en lo ordinario, en el día a día, con el consejo escolar respondiendo ya con la vara bastante más alta, porque claramente el nivel de respuesta se ha incrementado, entonces las comunidades también hoy saben que hay una respuesta y por lo tanto demandan soluciones y esperemos que eso se sostenga en el tiempo y podamos mantener las escuelas. ¿Va a irse a la mirada que tiene? No, digo... Más que mirada, es decir, elementos que puedan argumentar desde los hechos, si las escuelas están seguras, si son habitables, si falta mucho, si falta poco, si son parches. Objetivamente, y así se lo ha planteado en este organismo que hemos construido como el Comité de Crisis, digo, entendemos que las escuelas están en mejores condiciones que lo que estaba en el 1 de agosto del año pasado, y que esto tiene que ver con la lucha que han llevado numerosos compañeros, compañeras, las comunidades, digo, la verdad es que si dijéramos lo contrario sería una falta de respeto también a la lucha que se ha llevado. Por supuesto que todavía falta, digo, hay situaciones edilicias que todavía no están resueltas, pero bueno, entendemos que tenemos que seguir peleando para tener escuelas dignas y seguras. Quiero una reflexión suya porque estos luchadores y luchadoras, representantes gremiales, estuvieron hace poco en una reunión con el Secretario de Gobierno, y no es que se armó un problema, el problema está en la forma de vincularse y la respuesta de un funcionario, porque, y lo admite en off, Lucas Chedrez, yo lo he invitado para hacer una nota, respecto a esa situación con Mabel Zurita, que es la esposa de Rubén, que pereció en aquella mañana el 2 de agosto, ¿no? Sobre todo la forma en que se dirige y lo que le dice. ¿Y qué reflexión tiene usted como Subsecretario de Educación sobre eso? Porque estamos hablando de personas que lucharon en esto que hizo usted para recuperar las escuelas. No, por supuesto que la compañera Mabel Zurita merece todo el respeto del mundo, digo, y también, digo, luego de esa situación, el Secretario de Gobierno le pidió inmediatamente disculpas por lo que había sucedido. ¿Es por la lucha que se logra esto? Nos tiene que doler todos que estas mejoras en las escuelas, porque murieron dos personas, dos personas murieron el 2 de agosto, ¿no? Y yo no sé el resto de los municipios del Conurbano, pero no creo que las escuelas estén extraordinarias, la verdad que no. No, pero yo... Pero a ver, ¿cuál es tu...? Yo creo que uno reconoce el compromiso de las comunidades, lo que han acompañado. Hubo un momento muy sensible después del 2 de agosto, donde era incluso muy difícil entrar a las escuelas, hasta con los propios matriculados, con los propios operarios, teníamos mucha presión, con los padres incluso por ahí hasta filmando las cuestiones que hacían, o indicando lo que tenía que hacer alguien que estaba habilitado por una matrícula, justamente para establecer los trabajos. Eso se fue encauzando, en parte el comité de crisis ayudó también a que tengamos un espacio de intercambio de información para ir resolviendo cosas, pero también había una decisión política de la gobernadora de invertir en las escuelas. ¿Por qué? Porque ya en el año 2016 se modificó el tema del fondo educativo que iba a los municipios, incorporando que los municipios invirtieran un 50% de ese fondo en los edificios escolares. Nosotros cuando intervenimos en el consejo, antes del 2 de agosto hicimos más de mil intervenciones, promedio 5 por establecimiento, resolviendo situaciones. Sucedió lo del 2 de agosto, es un hecho muy lamentable, nosotros respondimos a cada uno de los reclamos de la escuela 49, tendrá que investigar la justicia que pasó esos dos fatídicos días. Pero después yo creo que es bienvenido, más allá del momento sensible, el compromiso de todas las comunidades y hay que mantenerlo también, hay que mantenerlo para que podamos tener los establecimientos que nos permitan una mejor calidad educativa. Muy bien, una consulta final para ambos, aunque nos lleve un poquito más de minutos tanto para Martín como para Valentina. A mí me parece central definir esto y respuesta de los funcionarios, si existe un protocolo. Ante una amenaza de bomba, ayer publicé en la página de Salambrar datos oficiales de que todos los días se producen amenazas de bomba, eso significa que se mueve toda una estructura por una cuestión de prevención, porque nadie sabe si es cierto o no es cierto, pero eso quedará para la posterioridad, lo primero que tiene que hacer es preservarse el cuerpo de alumnos, alumnas, personal directivo, auxiliar, se hace eso. Ahora, ocurrió algo la semana pasada que es una pérdida de gas en la escuela 38 y el mismo día en el Jardín 954, uno acá en Moreno Centro, la 38, y la otra en San Carlos. El Jardín lo que hace la directora es evacuar, van al polideportivo y ya se hace la intervención que se tiene que hacer, es que va personal de consejo escolar, el gasista y después la empresa que presta el servicio ambiental, en la 38, no. Yo no me voy a meter en las cuestiones que resuelve una directora o director. Ahora, pasó algo el 2 de agosto. Así que yo lo único que voy a decir es que no pueden, de ninguna manera, nadie decir que si evacúan ante una fuga de gas pueden ser sancionados. Eso no se tiene que transmitir porque es falso, por la memoria de Sandy Rubén, es falso. Se tiene que hablar de forma concreta y que la responsabilidad es absoluta y tiene todo el derecho y garantizado por la comunidad que una directora o director evacúa al personal. ¿Cuál es la pregunta para eso? Si existe un protocolo, porque parece que es necesario un protocolo. Bueno, para amenaza de bomba se aplica todos los días. Ahora, para una fuga de gas se requiere un protocolo para que no haya una sanción que para mí no existe. Pero bueno, lo quiero escuchar. Existía un protocolo desde el día 7 de junio del año 18 que explicaba lo que había que hacer ante una situación de pérdida de gas. Básicamente son tres puntos. El primero claramente es cerrar la llave de paso general, llamar al consejo escolar y eventualmente evacuar la escuela. Ahora, nosotros lo relanzamos el día 16 de abril, pero no obstante ello consideramos, incluso con Ezequiel hemos hablado varias veces sobre el tema, porque se están dando situaciones producto también de la sensibilidad que ha quedado. Y cada ser humano reacciona de diferente forma ante un mismo hecho. Entonces, lo que tenemos pensado justamente es con el municipio, nosotros, con la gente de FENOSA y con quien nos pueda aportar en materia de seguridad, tener una capacitación con cada rama, cara a cara con los directivos. ¿Por qué? Porque ese protocolo ha llegado vía casillero, como es habitualmente desde el consejo escolar o por la vía de inspección, pero lo importante es que todos tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer, los equipos, no solamente una persona, tiene que haber como en cualquier situación, en una estación de servicio, en un edificio, donde fuera, tiene que haber quien haga qué cosa y se haga rápido. Y yo coincido con vos... Este protocolo que dice Fernández, por supuesto tiene que tener una articulación con defensa civil. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, insisto, por lo que ocurrió el 2 de agosto, si hay una fuga, si hay una percepción, se evacúa. Bueno, pero... Se tiene que hacer eso. No sé qué... Está bien que se capacite, pero no va a ocurrir nada. Por el contrario, es una cuestión de preservación porque hay algo pendiente. Hay un dolor pendiente. Hay un miedo latente. ¿Es eso? No sé. A ver, Bainz. No, de hecho, digo, esa articulación con defensa civil, digo, existe. Nosotros desde el municipio hemos aportado las zonas seguras de evacuación de acuerdo a lo sugerido por defensa civil del municipio de Moreno y es, digamos, la actuación que estamos realizando también, por ejemplo, con lo que comentaste recién, con las amenazas de bombas, ¿no es cierto?, que si bien es, digo, en ese sentido tiene una competencia más bien desde la justicia, digamos, para ver qué es lo que está ocurriendo, que está interrumpiendo la continuidad educativa de nuestros pibes y pibas, digo, el aporte que hacemos desde... o uno de los aportes que hacemos desde el municipio tiene que ver con esta articulación con defensa civil. Ahora, el plan de evacuación no es de provincia, es del municipio por defensa civil. ¿Sabe por qué preguntan esto? Porque después dicen, el municipio y provincia, dejémonos de joder, es decir, seamos claros. No, no, no. Seamos claros. El municipio tiene a cargo lo que se llama el plan zonal, ellos marcan, por ejemplo, los puntos seguros donde debería evacuarse la escuela. Pues cada escuela, cada equipo directivo tiene la responsabilidad de hacer un plan de riesgo interno. Es así. Sí. Es así. Cada escuela tiene la obligación... Cada equipo directivo tiene la obligación de armar un plan de riesgo interno que indica cómo se sale, quién se hace cargo de cada situación y demás. En cualquier situación, no simplemente de gas. Por eso, fíjese que hablaba, amenaza de bomba o pérdidas. Si amenaza de bomba, evacuación. Es lo que está pasando todos los días. Y en un radio muy determinado y en escuelas que se repiten. Por eso preguntaba, ese plan está, es concreto, se puede mostrar para que luego en la capacitación todos, que todos no tengan dudas, sino tengan claridad y certeza de lo que van a hacer. Sí, sí, se ha remitido como corresponde a Jefatura Distrital de la Dirección General de Escuelas aquí en Moreno. Así que es algo que está, que existe, digamos, y es patente. Digo, la defensa civil ante cada evacuación que tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días de las amenazas de bomba, ven a defensa civil actuando. Bueno, la última pregunta. Falta poco para el invierno, pero esta semana, la que viene, hay una ola polar. Entonces quiero saber cuándo todas las escuelas de Moreno van a estar calefaccionadas. Si eso se puede medir, si forma parte de la proyección y la gestión, que fue el tema del día. Nosotros pensamos terminar con todas las escuelas antes del fin de mes. Estamos a 16. ¿Y eso quiere decir que todas las escuelas de provincia cuando están terminadas? Estamos hablando del gas. No, no, las escuelas están terminadas. Sí, no, de gas, de gas. Estamos hablando de gas. Estamos hablando de gas. Terminadas que con el gas habilitado. Con el gas habilitado correspondiente tanto en calefacción como en comedores. Bien. ¿Y el municipio? No, de no mediar ningún imprevisto, entendemos que durante este mes también todas las escuelas tendrán su gas correspondiente. Bueno, vamos, muchas gracias por esperar. Por favor. Provincia y el municipio, la gestión es la gestión. Ahora la vida es lo primero. Y me parece que tenemos que entrarle por ese lado cuál es la vida para después dotarlo de ideología. Pero reconozcamos una semejanza de que luego de lo que pasó hay que preservar la vida. Y sin caer en diatribas y estupideces. Porque perdimos dos personas. ¿Sí? Y hay muchas que están trabajando para que sea lo mejor. Como dije, no puede pasar tanto tiempo para que el moririo tenga un tomógrafo. Llegó. No puede pasar mucho tiempo para que las escuelas sean dignas, seguras y habitables. Lo que se necesita es mejor política. Me parece que es claro eso. Y no siempre se marca una elección. No siempre. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.